Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, muchas gracias por su hospitalidad. Secretarios, compañeros de gabinete, presidenta municipal, muchas gracias. Definitivamente, también a los medios de comunicación, desde luego, gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy queremos conjuntar esfuerzos para entrar en otra etapa, digamos que, nueva en lo que se refiere al Alto Golfo de California. La prioridad de nosotros ahorita es atender, no nada más la seguridad en el mar dentro del Golfo de California, como lo explicó muy bien el comisionado de Conapesca, porque hay cuestiones internacionales que hay que cumplir. Ya nos pusimos de acuerdo varios secretarios de Estado, en donde, además de la seguridad que se le debe de dar, vamos a desarrollar un plan, un proyecto, ya en muchos casos está aterrizado, para atender la cuestión social. No nada más va a ser exclusivamente vigilancia. Nos comprometimos, señor presidente, hace unos momentos estuvimos platicando, los que aquí venimos, porque hay más secretarios de Estado que están en este plan. Nos comprometimos que el 11 de diciembre vamos a volver a venir aquí, a las 11 y media de la mañana, para poner ya el proyecto que vamos a llevar. ¿Qué es lo que se va a desarrollar en el Alto Golfo de California? Hay varios proyectos, incluso ya algunos han aterrizado, otros los estamos desarrollando. Esto no es un tema que venimos haciéndolo hace una semana, ¿no? Tenemos ya algunos meses trabajando en eso. Ya tenemos un buen programa. Lo repito, señor presidente, con su autorización estaríamos aquí, señor gobernador, presidenta municipal. El 11 de diciembre presentaríamos todo el proyecto como estaría y empezamos a arrancar con eso. Creemos, tenemos mucha fe, mucha confianza en que se van a llevar a cabo muchos proyectos. Desde luego, esto es un esfuerzo del gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, pero también de la sociedad. Que nos ayuden, que nos permitan llevar a cabo esos proyectos dentro, siempre desde luego, dentro del margen de la ley. Esto es lo que podríamos decir, señor, y los compromisos son para cumplir. Y vamos a cumplirlo, señor. Pedimos respetuosamente a los integrantes del presidium ponerse de pie, ya que en estos momentos se llevará a cabo la firma del convenio de colaboración del Alto Golfo por parte de las autoridades federales. Firman en el siguiente orden. El secretario de Marina, almirante, José Rafael Ojeda Durán. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Gracias.